Muy buenos días a todos los presentes. Este miércoles 21 de julio vamos a tener una espectacular cartelera de boxeo donde República Dominicana hará historia. Primera vez que dos títulos mundiales masculinos se van a estar celebrando en nuestra bella Quisqueya. Tengo que agradecer tanto al Ministerio de Deportes porque sin su apoyo esto no sería posible. Al señor Francisco Camacho y a su demás personal, al señor viceministro Franklin de la Mota por siempre de ser presente, por siempre apoyarnos y por echar para adelante a nuestros jóvenes deportistas. Como siempre, yo me preparo 100% para pelear con cualquier rival. Súper bien, súper bien. La preparación ha sido súper bien. Me siento súper fuerte para dar lo mejor de mí en ese combate. Mi rival, mi rival es un rival súper bueno. No le puedo quitar mérito. Pero como yo dije, no se preocupen. No se preocupen que yo no tengo preocupación y yo sé lo que yo voy a hacer de arriba del ring. Y ese 21 de julio van a tener un campo mundial. Van a tener otro campo mundial porque ya tenemos uno. Van a tener otro campo mundial y ese voy a hacer yo, si Dios lo permite. Anunciando eventos históricos para la República Dominicana. Antes de ayer, el presidente de la República anunció una alza de los salarios, los obreros, los obreros, la histórica. Ayer anunciamos un premio para nuestros atletas que representarán los huevos de golvímpicos históricos. Y hoy está anunciando una cartelera histórica de los salarios, la primera vez en la República Dominicana. Y hoy está anunciando dos dominicanos que estarán competiendo en los títulos unidades. Ayer Pageles, el grupo de la República Dominicana, se enfrentará a la institución Rúdiz. Y ayer Pagano, en él puede convertirse en el cuarto bolsador del mundo con menos de cinco trabajos, ganar un milagro de la República Dominicana. Nuestra misión en el Ministerio de la Correa a estos hombres. Nuestra misión en el Ministerio a llevar la educación sana a los dominicanos. Por eso hoy están aquí, se liberan aquí, y todo tipo de miembros de la República Dominicana se han apoyado por el gobierno de la República Dominicana. Suerte a que nuestros otros servidores saben que la República Dominicana estará competiendo en nuestro Estado. Y gracias por apoyarnos en la campaña de vacunación de nuestros ciudadanos.